Pero ahí vamos, ahí la llevamos Ahí la llevamos, ahí vamos poco a poco Sale, vamos con esa rodita, algo del tri Para que se venga la banda a bailar, están muy apagados Ah, que se le está bajando el taquito Sale, vamos con esa rodita, se llama el ADO Sale, vamos Hay que estar con mi camión, de la técnica de Leo Hay que estar con mi camión, de la técnica de Leo Juro que me llevan muy lejos, me llevan muy lejos de aquí El camino a controlar desde que mi novia lo lejo El camino a controlar desde que mi novia lo lejo La sede de la porta, de las pastas, de el arco Y la otra tecla brinca, de la técnica de Leo Hay que estar con mi dinero, de la técnica de Leo Si me va, y ya no hay un amor Hay que estar con mi camión, de la técnica de Leo Y ya no hay un amor Y ya no hay un amor Hay que estar con mi camión, de la técnica de Leo Y ya no hay un amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!